El iPhone 14 Pro destaca como uno de los modelos más buscados de Apple. Se diferencia de su versión Pro Max principalmente en dimensiones y duración de batería. Sin embargo, ambos ofrecen una conectividad 5G impecable. ¿Qué sorpresas trae consigo este modelo? Recuerda que si quieres comprar este producto al mejor precio, te dejo un enlace en la descripción. El iPhone 14 Pro es un dispositivo que define el lujo de la tecnología móvil. A pesar de los retos globales, sigue siendo una elección preferida en Europa y en el mundo. Vamos a explorar las maravillas de este dispositivo. Diseño Mantiene una estética similar al modelo anterior, pero con toques que resaltan su exclusividad. Cuenta con un acabado de alta calidad, bordes brillantes y una parte trasera mate que es resistente a las huellas. Se ofrecen diversos y atractivos colores. El sistema de cámaras ha sido realzado, ofreciendo no solo un aspecto elegante, sino también funcionalidad. Dynamic Islam Apple ha innovado con el diseño del notch. Ahora, este espacio no solo alberga la cámara frontal, sino que también ofrece funcionalidades para notificaciones e información relevante, llevando la interacción con el usuario a un nuevo nivel. Además, este diseño mejorado proporciona una experiencia visual única al ver contenido multimedia. Pantalla La mejora es evidente, con una luminosidad impresionante en exteriores. Y la función Always On Display, que mantiene la pantalla activa con información esencial. Este panel OLED con una taza de refresco de 120 Hz es sin duda una de las joyas de la industria. Para una mayor seguridad, Apple ha potenciado el reconocimiento facial, brindando rapidez y precisión. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Cámaras El iPhone 14 Pro se supera con un sensor principal de 48 megapíxeles, ofreciendo opciones para fotografías en RAW de alta definición. La calidad de las imágenes es excepcional, con detalles nítidos y colores auténticos. Además, integra un gran angular de alto rendimiento y un teleobjetivo preciso. La capacidad del escáner LiDAR lo distingue, posicionándolo como líder en tecnología fotográfica. En resumen, el iPhone 14 Pro no es solo un smartphone. Es una experiencia que redefine la vanguardia en tecnología móvil. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.